Hola, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Qué onda? Oye, pues como ya empezando el año, cuéntanos cómo lo estás viviendo, cómo inició tu año. Pues muy bien, gracias a Dios todo, con proyectos muy buenos, muy fregones, y pues de la mano de John Leopold también ya, yo creo que son más de 3, 4 años ya con la marca, y pues nada, aparte de la familia, con la agradección mucho con Al y con Marcos, y pues nada, que un sueño hecho realidad que ya esté la tienda oficialmente aquí, y que ya pueda venir a visitarla oficialmente. ¿Y esas sorpresas de las que hablas? ¿Será que sigues con la línea de los realities? Y bueno, después de tu participación en Acapulco Shore. Sí, pues ya tenemos dos temporadas en Acapulco Shore, vamos a ver si la tercera se viene, ahorita todavía no hay como algo oficial, pero bueno, traigo en mente algo más también, como formatos más deportivos, más apegados también a John Leopold, pero bueno, ahorita es picar piedra y este año echarle ganas para que salgan más y más, más realities. Porque de repente todos los que salen de Acapulco Shore, pues como que tienden a quedarse en la línea, ¿a ti te gustaría probar suerte en algunos otros ámbitos como la televisión, el teatro? Sí, de hecho pues mi novia aquí está, que también es actriz, ahorita la voy a pasar, pero también ella hace teatro y todo, y me estoy un poquito metiendo un poquito ya a lo que es todo eso, y me encanta, la verdad que pues nada, le voy a echar ganas, me voy a pegar a ella también para que me enseñe un poquito de la actuación, y no, o sea, todo lo que se pueda, para mí mejor. Y también pues siempre dándole ahí al ejercicio, al mundo fitness. Sí, siempre, siempre, nunca se me olvida que empecé donde estoy por el fitness, entonces es mi base, es mi motivación y es lo que mejora mi día siempre, primero la rutina y luego el día. Y ahorita que comentas que el fitness pues es tu vida, tu pasión, ¿qué consejo le darías a la gente que de repente pues nos da como flojerita pararnos para ir al gimnasio? No, pues es que yo creo que es la primera batalla del día, el pararte, el confiar en ti, y eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, a mi gente que me sigue, desde la primera hora en que tocas tu pie en el piso, a echarle, entonces siempre confiar en uno mismo. Y yo siempre he dicho que lo que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre queremos, o siempre tenemos un mensaje que queremos que el público perciba, en tu caso como creador de contenido fitness, con todo lo que haces en tus redes, ¿cuál es el mensaje? Mi mensaje simplemente es el amar lo que haces, y poquito a poquito van a salir las cosas, entonces siempre ama lo que haces, disfrútalo, y el contenido y la vida, a ti la vas a disfrutar como nunca. Ahorita que nos comentas que vienes con tu novia, ¿la podrías presentar? Sí, claro, mira, mi amor, ve para acá, pásale, pásale. ¿Estás sacando yo fotos a ti? Para que nos presente, para conocerte. Ya, ya, para que salga. Aquí les presento a mi novia, Frida. Hola, un gusto aquí acompañarlo en sus proyectos, para mí está padrísimo. Oye, Frida, pues cuéntanos, ¿qué fue lo que te enamoró de ahí? La verdad es que es muy gracioso. Me hace reír. O sea, soy tu payasito ahora. No, no, creo que tener un hombre con el que te entretengas y te rías es súper importante, dejando de lado el físico, porque también es un bombón, no me van a dejar mentir. Sí, siempre dicen que el amor entra por los ojos. El amor entra por los ojos, pero también se queda en la risa. Me abraza y me dice, ¿me caes muy bien? Pues ya, ya más lo fuera que no. Llega de ganancia, ¿no? Y te digo que ella, pues como saben, ella estuvo en la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, ayer Guantier fuimos a, tiene unas, tiene obras de teatro, las que, pues ahora ya me vi. Sí, ahora también ya van a poder verlo ahí, porque lo pidieron. Realmente las chicas se mueren por él. ¿Qué obra de teatro va a ser? Pues no sé. Son obras con mensaje, tenemos temáticas muy fuertes, hablamos del aborto, hablamos de las drogas, entonces es un trabajo serio y lo que más nos gusta es que tenemos un mensaje para la comunidad. Siempre va enfocado a secundarias, a preparatorias, a adolescentes, entonces es amor al teatro y amor también a poder contribuir con la sociedad. Sí, la verdad que yo, a mí no me había tocado verla actuando y cuando la vi ahí arriba dije, guau, esta mujer lo ama y se ve increíble, entonces por mí también. Ahí soy. Ahí soy, vámonos. Oigan, y finalmente gustaría preguntarle, ¿se ven llegando al altar construyendo una familia? Puta, de hecho le venía diciendo, mira mi amor, nos vamos a casar tranquilos tú y yo, vamos a hacer un equipo y punto, y ahí no hay más. Ya, vamos a ver qué pasa, porque nosotros tenemos muchos planes, hasta hemos dicho de que una boda chiquita. Mira, sí, la verdad, ya, o sea, en serio, la verdad es poquito a poquito, pero las cosas están saliendo muy bien, estamos formando un equipo muy bonito, acabamos de venir de una entrevista donde hicimos también y anunciamos un proyecto nuevo en YouTube, donde vamos a lanzar el canal, a hacer muchas cosas nuevas para que también lo sigan, ahí estén pendientes de Ferida y Abel, y pues nada, que esto va para largo, la verdad. Ay, perdón, ya, mira, está cayendo todo. Perfecto, pues, muchas gracias por invitar al público, no, a seguir sus proyectos y a verlos en sus redes. Pues mira, en puerta, en puerta tengo lo que es Acapulco Short, no está confirmado, pero ya estamos haciendo casting para muchos realities más, entonces es algo diferente, pero esperemos pegue donde sea necesario la velón, ahí va a estar. Claro. Ahorita nada, bueno, ahorita nada, entonces estamos esperando empezando el año, ya empezando febrero estoy seguro que ya van a llegar, por el favor de Dios. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba fridorvina. Y Abel Robles, ahí estamos. Muchas gracias y que sigan los éxitos. A ustedes, gracias. Un gusto, gracias, buenas noches. Gracias. ¡Gracias!